Hacer el amor libera atenciones, educa y complace los sentidos, levanta el ánimo e incrementa la autoestima, pero los beneficios dependen de la frecuencia en que lo hagas. ¿Cuántas veces lo haces a la semana? Mira lo que consigues y lo que te estás perdiendo una vez a la semana. El sexo hace que tu cerebro libere oxitocina, que promueve el sueño. Entre más duermes, más calorías quemas. El sueño regula las hormonas del hambre y no te permitirá comer más de lo que tu cuerpo necesita. Dos veces a la semana. Las parejas que lo hacen dos veces a la semana tienen un 30% más de proteínas inmunoglobinas, las cuales te protegen de distintas enfermedades. Tres veces a la semana. Mejora el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Se tiene menos riesgo de sufrir un infarto. Cuatro veces a la semana. Aquellos que lo hacen cuatro veces a la semana se ven siete años más jóvenes que aquellos que lo practican una vez. La razón produce hormonas de crecimiento que no solamente elimina grasa, sino que también favorecen a la piel. Cinco veces a la semana. Hacerlo frecuentemente está vinculado con la energía, concentración y optimismo. Así que, cuando no te estás divirtiendo con tu galán entre las sábanas, estarás de peor humor y tu desempeño en el trabajo será bajo. Seis veces a la semana. Te da un buen estado de salud y de mente. Cuando tienes relaciones continuamente, la circulación de la sangre mejora y se liberan hormonas que te dan un empujón a tu capacidad intelectual. Incluso ayuda a la creación de nuevas neuronas. siete veces a la semana. Hacerlo todos los días reduce la ansiedad y produce endorfinas, las cuales te harán una de las personas más felices y saludables del planeta. ¿Y tú cuántas veces a la semana lo haces?